Van en friega Por el general pendiente a lo que digan Pa' cuidar al jefe están dispuestos a arriesgar la vida Aquí los rifles no los traemos, yo aquí los traemos para fusilar Se ven en operativo ruleteando por toda la capital Se han amanecido, me eché los mariscos, un pasivo, una champeá Porque así es la vida en Culiacán Porque así es la vida en Culiacán Yeah, y así es la vida en Culiacán, mi compa Montana Y que suene con Hans, el oso y Luis R. Montana Música ¿Dónde están ahorita? Yo les caigo un veinte Pero si le piso tal vez caigo un diecinueve Para el trabajo somos muy eficientes Cuando nos mira pasar la gente dice van los plebes Al estilo de Tony Montana, vestuario de roto y nos confundirá Los kilos dobramos la falta de dulce de fresa para traficar El fin de semana en el antro luces y venga las dos chicas champán Porque así es la vida en Culiacán Porque así es la vida en Culiacán Música 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 ¡Gracias!